En el barrio Caribe de Medellín fue capturado un taxista quien al parecer mediante engaños prostituía a menores de edad en el Uraba Antioqueño. Sin novedad avanzan las elecciones atípicas en el municipio de Fredonia. En la mañana la gente votó masivamente. 14 minas antipersonal fueron halladas y destruidas por el batallón de desminado humanitario en la vereda del tablazo del municipio de Granada. En un puesto de control la policía incauta un cargamento de anfetaminas. En Bello cerca de 18 mil personas resultaron afectadas con el servicio de agua. Desde ayer no cuentan con el líquido debido a una falla que hubo en una de las tuberías. 19 años se conmemoran de la masacre en el corregimiento El Aro de Ituango. Sus habitantes aún piden justicia. Y en deportes clásica emoción. Nacional y Medellín igualaron a dos goles en el Atanasio y quedaron a un paso de clasificarse a los playoffs. El semillero de la gimnasia nacional espera ser protagonista en el Sudamericano Infantil en Bolivia. Y en entretenimiento de Teleantioquia Noticias. Más de 6 mil personas trotaron para promover el autoexamen como la mejor arma contra el cáncer de seno.